Yo sé que ya no quieres escucharme, no te culpo, es normal. Te comprendo, pues te hice perder el tiempo regalándome tus besos, esperando algo que nunca sucedió. Te desprecié y nunca quise ver que me querías. Me entregaste tu cariño y yo te ignoré, no lo valoré. Te desprecié y no sé qué hacer, tal vez se va a mancharme. Tú te mereces alguien que sepa cuidarte, que te quiera bien.